Hola, mi nombre es Kibet Lindao López, soy aspirante universitaria, agradezco al GAT de Naranjal por la oportunidad que nos está dando para capacitarnos para poder rendir el examen de la prueba unificada de Cenecit y Cepachiller. Gracias. Hola, soy Viviana Briones, soy aspirante universitaria, me parece muy importante el curso gratuito que está brindando el GAT municipal y el ingeniero Marco Chica, agradezco por darnos esta capacitación que me va a ayudar a dar exitosamente la prueba del Cenecit en febrero.